Muy buenos días, mi nombre es Elieza Arruzón, estudiante de quinto grado A de la Unidad Educativa 29 de Marzo, ubicado en Barcelona, estado en Suárez. Y mi nombre es Maribel Mendoza, soy la representante de Elieza Arruzón. En el marco del natalicio del artista clásico Armando Ceverón y el Día de la Afro-Venezolanidad, que se celebra el 10 de mayo, nosotros venimos a traerle una danza a través de los tíneres, que se llama el Tango Matihua. ¿Ustedes saben lo que es el Tango Matihua? Sí, es una especie de sentimiento, liberación colectiva, iniciada por los negros esclavos para burlarse de sus amos del siglo XIX. Cabe destacar que la palabra tango es una palabra utilizada por los afro-venezolanos para una forma de expresar la música y de cómo tongonearse. En ellas convergen la danza y el teatro, y esto ocurre en el estado Miranda. ¿Y con ustedes? El Tango Matihua. ¡Aquí están los criollinos que acabaron de llegar! El Tango Matihua. El Tango Matihua. ¡Aquí están los criollinos que acabaron de llegar! El Tango Matihua. El Tango Matihua. El Tango Matihua. ¡Aquí están los criollinos que acabaron de llegar! El Tango Matihua. 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 En mi casa mando yo y de mi mujer soy el dueño No ve, no te lo decís Yo no me meto Y si a usted no le conviene Y si no le conviene Vámonos Si yo no lo he corrido Dígame, ¿qué cosa a casa lo ha traído? Guau, amarrantea como usted En el tango gorgorón Que según tengo entendido Está justo y comezamos Hola, tú serás la guía Los negros que den la voz ¡Todo! ¡A la rinche de la rinche! ¡A la rinche de la rinche! ¡A la rinche de la rinche! Para mí, para mí, para mí Ay, cari, curu, curu Para allá como dice el negro De la tierra y la rinche Para allá como dice el negro De la tierra y la rinche ¡Y eso es! Como dices Mecola, como dices Mecola, con la charabuca, la charabuca de la galla En mi corazón te tengo, nunca te voy a olvidar En mi corazón te tengo, nunca te voy a olvidar Ay, 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 que se te tuerce la cuerda de la gala Ay, 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 que se te tuerce la cuerda de la gala Y eso es, como dices Mecola, como dices Mecola La charabuca, la charabuca de la gacha